Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario y espero que tengáis un muy pero que muy buen día Ya están los balances, bueno no dentro del juego, pero ya se saben cuáles son los 10 balances que escogerán para lo que viene siendo ese próximo cambio de balances Porque digo balance, balance todo el rato, no lo sé, pero vamos con ellos que seguro que lo queréis ver Vamos a ir con los primeros 5 que este apartado solo van a ser nerfs, es decir, estos solo van a ser el apartado de nerfs Y vamos a ver después el apartado de cartas que mejoran y cartas que le hacen un rework Primero estas son las 5 elegidas, bárbaros y tanto caballero evolucionado los dos, bomb tower, arquero mágico y sabueso lava Y vamos a hablar un poquito de ellas, primero caballero no hay mucho que hablar, la evolución le bajan un poquito lo que viene siendo la vida En exactamente un 8%, que bueno ya es algo Que importante es el total de la evolución, no es el extract de la evolución que le da de vida porque le da un extract 4%, el 8% no es aplicado ahí, es aplicado al total Es decir, que viendo el caballero evolucionado, como por colocar un ejemplo, tiene 3000 de vida, pues el 8% se le aplica a 3000 de vida Lo cual es un nerf bastante bastante potente y yo creo que se va a notar Entonces eso es lo único que le hacen al caballero, pero se notará bastante, por lo menos en mi opinión Solo levo el normal, queda igual que siempre Luego, caballero bárbaros evolucionado Que lo que le van a hacer es también bajarle un 8%, pero en este caso va a ser del ataque Si el ataque está muy potente, realmente hace mucho daño, entonces le quitan un poquito el daño Lo cual ahora tendrá un poquito menos de daño y yo creo que se va a notar Como veis, ahora mismo el nivel de regla de torneo tiene 207 de daño y aquí tiene 192 Lo cual no es demasiado y le bajan un 5% la vida a la evolución De manera que si tú le tiras una bola de fuego, todavía sobreviven, pero pasa un poquito con la lanza fuego Es decir, ante la lanza fuego tú le tiras unas flechas y todavía se quedaba a un poquito de vida Que tenías que darle a dos toques de algo y después lo hicieron para que solo quedase un hilo de vida Pues exactamente igual, ahora le tiras una bola de fuego y está literalmente a un hilo de vida Que le soplas y los matas Entonces esos son los dos nerfs que le hacen a lo que vienen siendo esos bárbaros que yo creo se va a notar Luego vamos con la torre bomber que le han bajado la velocidad de ataque de 1.6 a 1.8 Es decir, que antes pegaba cada 1.6 segundos, ahora va a pegar como a 1.8 Entonces es un nerf que se va a notar bastante Pero no tiene mucho más, así que no hemos hablado más de ello Luego el arquero mágico, eso sí que se va a notar Le han hecho un pedazo de nerf que flipa Le han quitado un 66% de velocidad en el primer golpe ¿Qué quiere decir eso? Que ahora va a tardar en pegar Es decir, vamos a colocar un ejemplo fácil Porque todavía no están los cambios aquí si no me equivoco Pero la mosquetera, ya veis que cuando va a tarjetear una carta Tarda un poquito en pegar Es como que tiene que cargar y luego pega Pues eso es lo que le han hecho al arquero Ahora pues lo que va a hacer es tener que cargar el primer golpe Y después ya pega rápido Lo cual es un nerf increíble Para lo que usamos el arquero en el puente Y espadeamos a lo loco Pero bueno, es lo que tiene Tenía que cargarle nerf La verdad, lo merecía Pero ese nerf no Porque ese nerf ya se lo hicieron hace dos años Y lo mataron por completo Que se lo tuvieron que revertir Y ahora lo van a colocar de nuevo Lo cual no me gusta ese nerf Pero viviría que le hubiesen quitado un poquito de daño Pero eso sí que se va a notar una locura Sobre todo cuando intentes defender Cosas en el puente Como por ejemplo unos rompemuros No lo vas a defender ni de broma Porque el primer golpe sale lento Y se escapan Y cosas así por el estilo Y sobre todo Spamearlo en el puente No va a ser tan fácil como antes Entonces el arquero Al pobre la verdad Es que prácticamente lo matan Que por cierto Un ajuste que me había olvidado de decirles Los bárbaros Vale Ahora mismo A nivel de regla torneo Porque nuestro no lo veo pervir Y la verdad Me había confundido Porque no la tengo disponible Por lo menos ahora mismo El daño va a ser exactamente igual La evolución que los bárbaros Va a ser la misma Es decir No tiene bonus de daño Lo que va a tener es Un poquito de bonus de vida Y la función de la furia Lo cual Ojo que el nerf La verdad Es más de lo que pensaba Pero bueno La verdad Le han pegado duro a los bárbaros Luego El nerf al lava Si no me equivoco Era el nerf De los puntos de vida Lo tengo por la parte de aquí Que es un menos 6% Le van a hacer Es decir Que la vida del lava Va a pasar de tener Pues prácticamente 5000 de vida A lo mejor a 4700 Se va a notar Si un nerf de vida Para una carta Que es puro vida Se nota mucho Porque si se lo haces A alguna carta normal Que tiene muchas funciones Vale Pero lo único que hace El sabueso es tanquear Y lo de tanquear Le nerfeas Ojo Que el sabueso Le ha caído un nerf La verdad Bastante potente Y yo creo que se va a notar Y sobre todo Lo del arquero Lo del primer golpe Eso es algo Que se va a notar muchísimo Aquí lo ves Que pega súper rápido Pero ya luego Vas a ver Como no lo va a utilizar nadie O sea Ya os lo digo Yo que eso pasó hace tiempo Es exactamente el mismo nerf Y no lo utilizo nadie Y yo creo que va a pasar lo mismo Lo cual Me da pena Porque es una carta Que está guay Pero si es verdad Que a veces La gente abusaba mucho Tirando el puente Yo el primero Pero era una carta Que me gustaba mucho Y la verdad Me da muchísima pena Luego vamos con Las mejoras Han salido estas cuatro Y solo queda una carta De rework No, no mejora Al príncipe La verdad Una carta Que me hubiese gustado Que la mejorasen Pero bueno Los esqueletitos Siguen estando Medio mes Realmente Es decir Lo único que hacen Es mejorarle Que salgan En vez de seis esqueletos Como máximo Van a pasarlos a ocho Lo cual Yo creo que ese No es el principal problema De los esqueletos Tú cuando los usas Realmente El problema No es que tú digas Buah Deberían salir Más excletos Estarían más OP No El problema Es que los usas Te tiran un hechizo pequeño Y se van para casa Ese es el problema Lo cual Pues seguirán estando Una carta Media mes Por mucho que la estén Bufeando Porque no están Arreglando Lo que es el problema Principal Lo cual Los esqueletillos Eso es lo que le hacen Spamearán hasta ocho Y pues bueno A lo mejor Algunas situaciones Si te puede ayudar Un poquito más eso Pero igualmente Yo creo que es una evolución Que no es Ni para nada buena Luego Golem de hielo Lo han bufeado Lo que han hecho Es cuando tiene Creo que no lo pone Por la parte de aquí Pero cuando muere Saben que coloca Un slow Como parecido pues Al mago de hielo Por decirlo de alguna manera Pues ese slow Duraba 1.5 segundos Es decir Un segundo y medio Y ahora va a pasar A durar dos segunditos Lo cual Pues no está Para nada mal Y la verdad Está bastante Bastante decente Es decir Esas son cosas Que se notan un montón Porque el golem de hielo Es una carta Que se usa Única y exclusivamente Para distraer O colocarlo Con un monto Algo por el estilo Pero tampoco es algo Que se use ya tanto Lo cual Si le hacen ese buff La verdad Para defender Y colocarlo encima En las tropas Se va a notar Bastante Así que bien Por el golem de hielo Pero igualmente Tiene muchas opciones Como caballero evolucionado Cosas así por el estilo Que no vas a llevarlo En el mismo mazo Lo cual Yo creo que no se va a utilizar Demasiado Pero en algún globo Mosquetera Torre bomber Minero Puede tener su cabida Así que bien Todo lo que sea Bufearlo Siempre es bueno Luego El gigante Que va a tener Un 33% Más de rango Y diréis Pero a ver Es una carta física Como de rango Pues sabéis Que aquí creo Que no lo colocan Por ninguna Mira si Alcance Como veis El alcance Que tiene el gigante Es decir Hay algunas tropas Que tienen que estar Justo encima De la torre Para pegar Y otras tropas Que pueden pegar De mucho más lejos El ejemplo más claro Es un caballero Y un príncipe Un caballero Tiene que estar Encima de la torre Para pegar Y un príncipe Puede pegar Desde un poquito lejos Entonces Ese es un poquito El cambio Lo que viene siendo En las cartas físicas ¿Qué le van a hacer al gigante? Un 33% más De lo que viene siendo Distancia Creo que era un 33% Si no me equivoco Lo tenía por la parte aquí Si es un 33% más Lo cual Ahora va a pegar De un poquito más lejos Es decir Que no se tiene que acercar Tanto a la torre Para pegar Entonces puede pasar Un poquito Con el príncipe El rango Ahora va a ser Largo Y va a pegar De un poquito lejos Así que cuidado Con el gigante Cuidado con los timing Que eso es un buff De locos Porque eso lo que hace Es que antes Cuando llegó un gigante A torre Y te pegaba A lo mejor Uno o dos golpes No va a ser Uno o dos golpes Ahora van a ser Tres o cuatro Lo cual es algo Que se va a notar muchísimo Así que ojo Cuidado con el gigante Porque eso puede llegar Incluso a hacer Un doble de daño Que haga las torres Lo cual me parece Una locura Y luego Por último Tenemos lo que viene siendo El brawler Que le mejoran Un 5% de la vida No a la caja Ni lo que está afuera Sino al Al duende mamado Entonces un 5% Más de vida Se notará Yo creo que si En un montón De interacciones Que se acabó Un hilito de vida Y moría Que podía haber pegado Un golpe más Ahora lo pegará Lo cual Pues está bastante Bastante bien Y yo por lo menos No me quejo Que es una carta Que me gusta Y a ver Con el nerf De la torre bomber Si la vemos Un poquito más Que a mi realmente Me parece una carta Súper pero que Súper buena Y luego Por última carta Algo que no me ha gustado Absolutamente nada Es lo que viene siendo La snowball Que es lo que le van a hacer A la snowball Tu sabes que Cuando la tiras Tiene un slow Como el mago de hielo Como explicamos antes Con el wand de hielo Y en vez de ser 2 con 5 segundos Ahora pasará a ser 3 segundos Lo cual realmente 3 segundos Es una locura Es un montón de slow Y la verdad Bastante bien Para una carta Que realmente Se utiliza bastante poco Porque yo la bola de nieve La veo un mazo Muy específico Y se utiliza Mucho más descarga Mucho más el tronco Mucho más las flechas Y cosas así por el estilo Incluso la furia Se utiliza muchísimo más Pero claro Que es un rework Que ni lo mejoran Ni lo empeoran Si no Le hacen una mejora En una cosa Y le empeoran otra Que le empeoran El daño Ahora hace Un 7% Menos de daño Y claro El daño Para una snowball Que no tiene tanto daño Yo creo que se va a notar Sobre todo A la hora de ciclar La torre Porque claro Todos los hechizos pequeños Están establecidos En que hagan 58 daño En la torre Tú ves aquí Que hace 58 de daño Tú vas Lo que viene siendo A ver aquí Que si encuentro Algún hechizo pequeño Que no encuentro ninguno Pero la furia Está por la parte de aquí Es que no la encuentro Tío Aquí está La furia Hace 58 de daño Buscas la descarga También hace 58 de daño Y lo mismo Con el tronco Entonces La bola de nieve Va a ser la excepción Y va a ser Un poquito menos de daño A la torre de coronas A ver Es lo que creo O sea Le nerfean el daño Y la torre de coronas Le hará un poquito Menos de daño A lo mejor pasa De 58 a 55 Que no es una locura Pero al fin y al cabo Son cosas que se notan Y menos daño Tal Entonces Yo lo que digo ¿Por qué le haces un nerf A lo que viene siendo El daño Si todos los hechizos pequeños Están establecidos Que hagan el mismo daño Y sobre todo Es una carta Que no es que esté rota Ni se usa un montón Entonces Que tú la mejores un poquito A la bola Vamos más en el meta Entonces Si tú le haces Lo que es mejorar Una parte Y la otra La empeoras Al final Yo creo que estamos Al mismo punto Quizá me equivoco Y después empiezo a utilizar Un montón Ojo Esas son cosas Que nunca llegamos a saber Pero claro Yo lo pienso de esa manera Y digo Si hay una carta Que realmente es el hechizo pequeño Que menos se usa Por estadística Simplemente Hazlo una mejor Aunque sea chiquitita Como lo que acabas de hacer Lo de mejorar la duración Y ya está Y no te coloques con rollos De bajarle esto Subirle lo otro Eso es algo que no entiendo Y probablemente tampoco Es que se llega a utilizar demasiado Pero bueno A lo mejor me equivoco Y a lo mejor Ese buff de slow Se nota muchísimo Y lo empezaremos a ver Un montón de más Ojalá Porque mi la bola de nivel La verdad es una carta Que me gusta muchísimo Entonces chicos Este es el rework Estos son los buffs Y estos son los nerfs Que vamos a tener En la siguiente temporada Para los que pregunten Cuando entra Siempre es el primer lunes De cada mes Es decir Bueno El primer martes Mejor dicho Pero después del primer lunes Es decir El segundo día de la temporada Es decir Tú vas aquí Le vas a dar aquí A clasificación Y lo que te va a salir Bueno Aquí no te sale Pero bueno Por lo menos aquí En teoría Sí Tío ¿Dónde está? Vale Aquí abajo 4 días Y 12 horas Entonces cuando acabe eso Siempre va a ser lunes Pues el martes lo sacan No lo sacan El mismo lunes Sino siempre el día siguiente ¿Por qué? Porque si hacen los cambios de balance Normalmente los tienen que hacer Muy pronto Porque es lo que se manda Para las actualizaciones Y todo el rollo Y claro Si lo hacen el mismo día Pasó un montón de veces Que lo incluían Justo a lo mejor Dos horas antes De que terminase El final de temporada Y eso le jodía A un montón de jugadores El push Y no tenía sentido Pasaba un montón de veces La gente se quejó un montón Y al final pues Decidieron colocarlo Un día después Para no haber problemas Dicho esto chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dejad un like Suscribiros Si lo queráis Decidme en los comentarios Que opináis de los cambios Si les gustaron Si les faltó alguno Que les guste Habéis visto A mi me hubiese gustado El príncipe O el tornado Pero bueno es lo que hay Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias!